Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Gunter Steiner, porque Gunter Steiner estuvo de visita en la filial de la escuderia Haas, precisamente en Maranello donde precisamente está también la sede central de escuderia Ferrari y que además, recordemos que Ferrari es el proveedor de motores del equipo estadounidense y bueno, como sabemos el nuevo paso de Ferrari dentro de la escuderia norteamericana empezó a andar a comienzo de este año 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, uno de los pilares fundamentales para la fundación y la puesta en marcha de la escuderia Haas de Fórmula 1 fue el apoyo de escuderia Ferrari, los del equipo rojo se comprometieron a vender todas las piezas disponibles así como prestar un apoyo en el funcionamiento básico del monoplaza, sin estos acuerdos Haas nunca habría sido posible Haas es posiblemente el equipo más particular que hoy en día existe prácticamente todo lo que Ferrari no puede venderle por reglamento se encarga a terceras empresas, incluida esta la aerodinámica como sabemos la sede central del equipo estadounidense en Bamburi es meramente testimonial y tal y como reconocían desde el equipo estadounidense este 2021 a causa de las restricciones del COVID fue la primera vez que el automóvil se tuvo que ensamblar en la fábrica en la fábrica de Gran Bretaña y no en la italiana este modelo que roza el equipo cliente que tanta polémica suele suscitar la Fórmula 1 puede ser un buen paso para entrar en el gran circo y poco a poco volverse autosuficiente sin embargo no parece que este vaya a ser el caso es cierto que Haas ha dado pasos en búsqueda de una mejor competitividad pero estos lejos de alejarse del modelo equipo filial se acerca mucho más y cabe bueno, en una de las innumerables reestructuraciones de personal Ferrari informó de la salida de Simone Resta de sus entonces funciones para hacer un enlace en Haas pero este movimiento escondió algo mucho más Haas tendría una delegación dentro de Maranello donde se trabajarían los futuros vehículos de los estadounidenses tal y como dijo Gunther Steiner que no pisó la fábrica en Bamburi en todo el invierno por limitaciones del COVID-19 la oficina de Maranello lleva funcionando desde el reciente mes de enero manteniendo una comunicación constante depositando mucha esperanza en lo que pueda salir de este proyecto bueno como sabemos Steiner aprovechó la semana entre Baku y el triplete de carreras en Francia y Austria para reunirse con Simone y comprobar de primera mano el funcionamiento de esta oficina y esto fue lo que dijo Steiner siempre estamos en contacto siempre estamos hablando de cosas sobre todo sobre todo porque conozco nuestra historia y quiero darle la mayor parte de ese conocimiento para que sepa cuál es la mejor manera de seguir adelante los cortos cinco meses que hemos estado funcionando allí Simone Resta ha estado haciendo un buen trabajo eso sí para poder observar los resultados en este proyecto tocará esperar a la siguiente generación y esto también fue lo que dijo el máximo responsable de Haas obviamente estoy muy feliz de esperar el 2022 veo que estamos veo que estamos haciendo un buen progreso con suerte el coche será competitivo y nos divertiremos mucho de nuevo en 2022 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.